Música Amigos y amigas, ¿cómo andan? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, bienvenidos a Boca en Redes, bienvenidos a La Bombonera, bienvenidos en definitiva a nuestra casa. Invitados, entrevistas, debates, ¿por qué no? Y sorteos, sobre todo sorteos. Mientras hay dos jugadores que lo veo detrás de cámara que terminaron el entrenamiento recién y ya vinieron para estar con nosotros aquí en el programa, vamos a compartir lo que fue la semana de Boca. Lo que ocurrió en el mundo Boca durante todos estos días, resumido en poco tiempo, para que no te pierdas ningún detalle. Y toca hablar de básquet y vamos a hablar que en el quinto partido del grupo C del torneo Super 20, Boca cayó por 85 a 79 frente a San Lorenzo La Bombonerita. El próximo lunes, el conjunto del Guille Navarte visitará a Hispanoamericano. El jugador Sebastián Villa subió un posteo dedicado a la gente de Colombia y puso toda la gloria a Dios, cúrenos de bendiciones, hashtag VamosColombia. Y Boca lanzó una nueva convocatoria que se llama Tu Arte por Siempre La Bombonera. Consiste en que subas tu propuesta basada en el barrio, en el club y en nuestra gente con el hashtag BocaMural. Y un muralista le estará dando vida en una pared de la bombonera. Tenés tiempo hasta el 20 del 10 para participar, recordá, utilizando el hashtag BocaMural. Preparando unos mates le doy paso a los invitados, ¿eh? A qué lujo tenerlo, al Laucho Lamardo, a Gonzalo Lamardo y al flaco Agustín Heredia. Pasen chicos, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo quieren un mate? Tenemos a nuestro productor, el Chato Flores. Él dijo, búsqueme un apodo parecido a algún productor importante. Claro, el Chato. El Chato. Cometí un pecado. Cuando uno le pone yerba, trata de cuidar que la mitad quede sin tocar, ¿no es cierto? Sí, por lo general sí, para así después no se lava y cuando se lava cambiás y usás la otra. No lo miren con tanto desprese. No, no, no. Yo de hecho tomé, está rico igual. Están ricos. Vamos a contar la realidad, que tomamos uno cada uno y que ya está tapado, hay que tapar, pide el cambio. Cuéntame una cosa, el mundo Boca. Si tenés que contárselo a alguien que está abstraído de todo esto, ¿qué le decís? No, no, quizás te genera una responsabilidad, pero como te lo genera cualquier otro club, más allá de que Boca es mucho más grande y afuera quizás no se te reconoce ni eso y uno lo tiene que tomar con responsabilidad y siempre tratando de hacernos las cosas bien. ¿Flaco? No, sí, como dice él, es una locura el mundo. Siempre tenés que estar a lo que hacés afuera, todas las cosas, porque siempre uno capaz que hace algo mal y como es Boca se repercute mucho y nada, alguno sí me entiende de ser responsable y saber dónde está en el club que está. Che, ¿y con las redes sociales cómo se llevan? Yo los estoy siguiendo, lógicamente. Me voy a abrir, ¿se puede? Ahí lo vemos en cámara también. A ver, Gonzalo Lamardo. Gonzalo Lamardo tiene 21.900 seguidores. Bueno, es un número bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sos de fijarte quién te sigue, quién no te sigue? ¿Sos de likear algún posteo que te guste o cómo lo manejas? Sí, sí. Porque también, ¿viste, es novedad? No, Gonzalo Lamardo le puso me gusta a Ulano. No, yo eso todavía no pasa, pero... ¿No te pasa? No, todavía no pasa, pero sí, no, sí, busco. Cuando me gusta algo le doy like. Muy bien. Nada más. Acá tienen el de Agustín Heredia, que tiene 12.900. Más reservado. Sos un poco más reservado. Pero vos fijate que ya él mete una foto de perfil de un perro. Del perro de lag, ¿no? Sí. No pone que es jugador de boca. Bueno, vos tampoco. No, no. Sos de bajo perfil, ¿cierto? Sí, sí, me gusta ser bajo perfil. Más que nada, siempre estuve con candadito y ahora me lo saco esta semana. Ah, ¿tenías con candadito? Sí, sí, tengo con candadito. Más reservado, sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Vos mirás quién te sigue y quién no te sigue? ¿Aceptás? No, pero... ¿Aceptabas o no? No es que lo tengo porque... Para ser mal importante y nada, simplemente porque... No sé, lo tengo. A ver, hay una historia. ¿Se podrá ver la historia? ¿La podemos ver? Sí, sí, yo creo que sí. Con mi novia creo que sí. Ah, muy bien. Muy bien. El mate y el compañero. ¿Cómo se llama allá? Ese es el motivo del candadito también. Ah, acá hay una pregunta que es clave. Sí, no lo quería decir. El password. Claro, viste, bueno, lo quería decir. ¿El password lo tienen los dos? La contraseña del Instagram. Nah. Pero, güey, capaz que te va a bañar y te revisan el celu. Entonces... No, no sé, eso ya no. A ver la otra historia. Ah, entrenando. ¿Entrenando quién? Mi novia. Pero sí es tu Instagram. Sí, para jodela. Ah, pero estabas vos con ella y la subiste. Ah, muy bien. A ver, a ver. Estamos stalkeando a Agus Heredia 2. Síganlo, eh. Bueno, ahora vamos a hacer la nota de los sueños. Yo los invito a compartir el ping-pong que hicimos con Fernando Gau, que es tapa de la próxima revista Solo Boca y ha estado con nosotros en exclusiva. El capitán, el emblema de Boca, charlando con Boca en redes. Lo presentamos, dale. Lo bueno y lo malo de Fernando Gau? Empezo con lo malo. Me enojo demasiado cuando las cosas no se las mía. Bueno, a ver, te pregunto, ¿fotolíticamente o en casa? Todo. ¿Sí? Todo. Eso también te lo dio el deporte, la competencia. Sí, pero trato de que todo esté ordenado. Lo bueno, que nunca cambié mi forma de hacer. ¿Una cámara? Todos los partidos, un punto de empezar, le pido a mi papá. ¿Un amigo que te haya dejado el fútbol? Un banchazo. Un banchazo. ¿Tus tardes se basa en...? ¿Tus tardes? Sé, papá. Me buscaron en el colegio, jugué al colegio, traté de llevarla al fútbol. ¿La comida bombica que te sale? Un banchazo. ¿Una banda de música? Un número de Chico al Gordo. No, bueno. ¿De 1 al 10 vos te fueron sos cantando o bailando? Cero. No, no sé. Bailaba, bailaba, hinchas los huevos, pero no. No, 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 no puedo bailar nada. Qué grande, Fernando Gau? Charlando en exclusiva con Boca en redes, en la intimidad del vestuario, contando detalles de su vida personal, ¿eh? Que por ahí tanto no se conocían del emblema de Boca. Bueno, acuérdense de suscribirse al canal, Boca en redes, ahí abajo. Miren, miren, miren lo que es esta hermosa camiseta de Boca. La voy a dar vuelta porque es de alguien. Mirá, la 7 de pavón. Esta se va a sortear. ¿Cómo tienen que participar? En el Instagram de Boca en redes. También abajo, en la descripción del video, tienen el link para entrar a nuestra cuenta de Instagram y por ahí estén atentos porque después el Laucha Lamardo y el Flaco Heredia la van a firmar y todo el plantel también lo va a hacer para que ustedes puedan ganársela. Así que vamos a seguir compartiendo con el Laucha, con Agustín, unos mates. Yo creo que mejor lo dejaría Agustín, Sebar. ¿Y los mates? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Crees que lo arregle? Cada número en la quiniela tiene un significado y a raíz de ese significado una pregunta. Vamos a seguir contestando entre ambos. El doble cero, ahí figura en pantalla, son los huevos. ¿Sos un tipo con huevos, Gonza? Sí, sí, se puede decir que sí. Que me gusta jugar con personalidad y... No, sí, se puede decir que sí. ¿Y en la vida? Y en la vida también. Sí, sí, han pasado. He tenido circunstancias que han tenido que sobrellevar y yo creo que la he llevado bien. ¿Está con vos? También creo que tengo un poco de... Pará, pará, perdón. Mirá, mirá. Está todo bien, pero... Sí, pero ya viene... Ya viene así. Nada, como dice, creo que... Que la responsabilidad siempre está y creo que soy un chico responsable, me considero así y que tengo mucha... Personalidad. Personalidad, perdón. El 13, que es la Jetta. ¿Ustedes creen en eso de que haya gente Jetta, de la mala suerte? Sí, yo creo que sí, sé las dos cosas. Tanto la buena suerte como la mala suerte. Pero las dos cosas hay que acompañarla también. Sí, obvio, como dice, creo que... Si hay un Colorado, capaz que... Si voy, quiero te tocar. ¿Cábalas tienen? Sí, antes de Cuba siempre. Sí. Sí, obvio. No, yo no soy mucho de las cábalas. Pero bueno, quizás, no sé, si hice algo y al día siguiente se voy. Y lo repetís. Lo repito. Al próximo partido lo repito. Si no sale, bueno, ahí ya cambia. Pero sí. ¿Todos los sábados estábamos cambiando las cosas? Tanto... Sí, ahora vengo cambiando. No lo digas en el equipo ya. Vengo haciendo cosas distintas todas las mismas semanas. El 14 es el borracho. ¿La última vez que llegaron borracho a su casa? Y... A ver, borracho, ¿no? Es quebrado, ¿no? No, 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 sí, sí. Medio fisura porque salía de... No, mi casa. Mi casa, pero... ¿Es en Roberts? Sí, en Roberts. Yo creo que en las vacaciones de invierno un fernet no pasó. Claro, vos sos fernetero, ¿no? Sí, como eso. ¿Cómo? ¿Es 50-50? No, pero un 60-40 lo hace. ¿60-40? Eso es una locura igual. Sí. O de las botres, ¿eh? ¿Qué hay que hallar? Yo a veces poné lo que... Si algún fin de libre nos juntábamos a tomar algo y él arma el fernet, a escondidas quizás le echaba un poquito de cola, porque sí. Este es el cordobés, ¿no? Sí. El 89, esta es una de las últimas. Es la rata. La rata. Y en el plantel, viste que a veces hay a alguno que le cueste la regada. ¿Quién es el más rata del plantel? El más codito, el que más le cuesta... ¿Verdad cómo se miran? No lo sé. No lo sé. ¿Hay un nombre que se ha repetido en esta entrevista que yo le daba la... No, no queda bien, pero... Sí, no, pero a la hora de compartir un asado... Ojo, no es nada malo, ¿eh? No, 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 no. Cache, quizás no. Sí, cachete. Ah, ¿cómo le están dando bustillos hoy, por? Cachete le amo. Sí, en la Play me digo ratón también. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, para agradecerles, ¿qué se siente estar en este plantel con las figuras que tiene, jugando la Copa Libertadores, la Superliga, digamos? Es como... ¿Fue un sueño alcanzado? Sí, fue. A ver, estamos viviendo... Yo estoy viviendo un sueño. Sí, lo definís así. Y lo estoy disfrutando, porque también estoy compartiendo un plantel lleno de figuras, lleno de figuras, y uno trata de aprender un poco de ello, tanto en lo futbolístico como en lo de personas, porque son todo grandes personas y tratan de aconsejarte de lo que vivieron, pero no sé si alcanzado, porque uno siempre pretende más, pero sí estoy viviendo un sueño y lo estoy disfrutando. Sí, también, igual que él, creo que de los dos años que estoy en primera que me subieron, salí campeón, va, salí campeón dos veces, que sean cosas que, no sé, cosas que nunca me imaginé, que las pensaba, pero las ve muy lejanas, capaz, Bueno, chicos, gracias por estar con nosotros, y disculpen los mates, esto es todo responsabilidad de nuestro productor, del Chato Flores, que la ha pifiado, la ha pifiado porque mojó la hierba de entrada, cometió un pecado para el cebador de mates, que bueno, irreparable después. Pero gracias por haber compartido con nosotros el programa de Bocanredes. Gracias. Nos vamos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Bocanredes. Bocanredes. Gracias.